Impulsar malas conductas en los hijos como pelear es un signo de la crisis de valores que está padeciendo la sociedad en la actualidad. Por ello, el vocero de la diócesis de Celaya, el padre José de Jesús Palacios Torres, exhortó a la sociedad a fomentar el valor del respeto. El sacerdote lamentó que una riña entre dos adolescentes haya sido impulsada por adultos en lugar de haber sido detenida. Asimismo, resaltó que qué otras conductas de riesgo estarían impulsando a hacer a sus hijos. Palacios Torres enfatizó que se requiere de que toda la sociedad trabaje en la recuperación de valores humanos, teniendo como principal el del respeto hacia otras personas. Asimismo, rechazó la difusión de este tipo de material audiovisual, ya que de alguna manera también se está promoviendo la violencia a través de estos videos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.